En homenaje a Sabú, Sabú de allá, creo que era de Argentina, por ahí, por aquellos lugares. Esto que se llama, quizás sí, quizás no. Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi, junto a él, y comprendí, que había perdido. Sus ojos le gritaban, que lo amabas, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena, porque sabe, que el amo locamente, como ayer. Recuerdo aquella luna, en su cuarto, y el viento acaliciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú. No me importa creer lo que digas tú. No te he visto con él, ni locuras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. No me abandones, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. No me abandones, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. No me importa creer lo que digas tú. No me abandones, no te he visto con él, ni locuras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad, ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. ¡Vamos! 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 Estoy llorando como un niño. Saludos para mis nietos, el Yeshua, Sammy y el bolillo. Bolillo, puede ser bien. Yeshua, te quiero mucho, hijo. Vamos a ver con tu papá Barriga y Priscila Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Quizás sí, quizás no